Origen del conflicto entre Palestina e Israel, según la historia bíblica. Hace miles de años, en una tierra lejana llamada Canaán, vivía un hombre llamado Abraham y su esposa, Sara. Eran muy queridos por Dios, pero tenían un gran problema, no podían tener hijos porque ya eran muy mayores. Sara pensó en una solución. Le dijo a Abraham que podía tener un hijo con su sirvienta, Agar. Así que Abraham y Agar tuvieron un hijo al que llamaron Ismael. Todos estaban felices con este nuevo bebé. Pero luego, un milagro sucedió. A pesar de la avanzada edad de Sara, ella también tuvo un hijo. Lo llamaron Isaac. Dios les dijo a Abraham y Sara que Isaac sería muy especial y heredaría toda la tierra de Canaán. Sin embargo, esto causó problemas en la familia. Sara y Agar comenzaron a pelear, y Abraham se sintió atrapado en él. Dios prometió cuidar de Ismael también y dijo que su descendencia sería grande. Hoy en día, los descendientes de Isaac son conocidos como judíos, y los de Ismael son los musulmanes. Esta antigua historia de Abraham y su familia aún afecta el conflicto entre Israel y Palestina. Ambas partes reclaman derechos sobre la tierra de Canaán, hoy conocida como Israel. Es importante entender que este conflicto es complejo y ha durado muchos años. Muchas personas en esa tierra desean vivir en paz, y la historia nos enseña que la paz y el respeto son cosas muy importantes. ¡Suscríbete al canal!